Y llegamos por fin a la casa de San Juan, en Buenos Aires. Vamos a dialogar con el Ministro de Turismo, Dante Elizondo. Buen fondo musical, ¿no? Mándele por la silera. Una obra del cancionero folclórico nuestro, ¿no? Ahora está actuando Javier Acuña, un sanjuanino que viene avanzando mucho. Está ya dedicado a Buenos Aires. Y bueno, ahora en esta noche de San Juan, en Buenos Aires, están todas las provincias, en cada una de las casas que tienen en Buenos Aires, organizando eventos similares. Por eso el eslogan de esta noche es, Conocer a tu país en una noche. Claro, porque si uno viene acá, va a escuchar música folclórica de San Juan. Va a haber algunas cuestiones vinculadas a nuestra Fiesta Nacional del Sol, imágenes de los distintos municipios de la provincia. Va a haber productos nuestros como el vino, el aceite de oliva, los dulces, etc. Bueno, está todo. Bien reflejada la esencia sanjuanina, ¿no? Empanadas, vino, buena música y la hospitalidad de su gente. Sí, ¿no? Y empanadas sanjuaninas muy ricas. También la hacen un amigo nuestro que es sanjuanino, que vive en Buenos Aires, tiene una empresa acá. Él ha hecho las empanadas, así que le ha salido bastante parecida. Sí, bastante rica. Sos malo, ¿eh? No, la ha salido rica. Hay que comerla en origen igual, ¿no? Es que le falta el horno de barro, ¿eh? No es lo mismo el horno de pizzería, el horno eléctrico acá, que es rica. Está rica, no lo voy a merecer. Está muy buena, ¿eh? Pero lo que pasa es que uno... Yo en mi casa, mi mujer hace empanadas en el horno de barro. ¿Tiene horno de barro? Sí, claro. Todos muchos tenemos horno de barro. Como la mayoría de la gente no vive, como acá en... La gente que vive en edificios son los menos, ¿no? Muchas casas. Entonces nosotros en los fondos, además de un pachillerito, tenemos un hornito de barro. Ahí hacemos lo que se nos ocurre. Como te decía, ¿no? No es lo mismo comerla en origen en San Juan o tomarse un vinito bueno en San Juan que tomarlo acá, ¿no? Sí, no es lo mismo. Así que... San Juan vale la pena conocerla. Nosotros hemos mostrado una parte acá, así, muy... Alguna cosita. Nosotros le decimos a la gente que vaya, que va a descubrir una provincia que nunca la tuvo en su registro mental, ¿no? Como un destino a visitar. Porque nunca existimos como tal. Hoy queremos existir. Estamos dándonos a conocer. Se va a sorprender de las cosas. Paisajes como es la Argentina. Paisajes únicos. En cada lugar, un paisaje único. Y en San Juan va a encontrar Ichigualasto, Patrimonio Natural de la Humanidad, los valles cordilleranos, que son especiales, ¿no? Porque la cordillera en San Juan, la cordillera en Los Andes, la parte más ancha de Alaska, Tierra del Fuego, está en San Juan. Más de 150 kilómetros de cordillera, de ancho. Y los picos más altos de toda la cordillera. Es el único lugar donde hay seis picos que superan los 6.000 metros. Y encuentra la ruta del vino y una ciudad moderna, ¿no? Amplias calles, muchas arboledas. Una ciudad moderna porque el terremoto la destruyó en el año 44. Entonces, va a encontrar de todo. Y estamos nada menos que una casa histórica, declarada monumento histórico a la ciudad porque genera Juan Domingo Perón, ¿no? Claro, acá vivía Sarmiento. Y no toda la gente que a lo mejor está, va a ver esta nota o nos va a escuchar. No sabe que acá, en pleno capital, calle Sarmiento, entre Libertad y Talcahuano, vivió Sarmiento cuando era presidente. La oficina del gobernador de San Juan es donde era el dormitorio de Sarmiento. Y acá estaba él, ¿no? Y no es poca cosa, ¿no? Que ahora haya estado acá uno de los grandes presidentes de la Argentina. Un culpable de que la Argentina sea el país con menor índice de analfabetismo de América Latina. No es casual. Y esto es Sarmiento, ¿no? Dante, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Gracias.